Así es, en efecto, el Instituto Estatal de Educación para Adultos. Recientemente tuvimos la primera jornada nacional de incorporación y acreditación, una actividad bastante relevante, sobre todo porque estamos dirigiendo esta actividad a la población mayor de 15 años, que por alguna razón no tuvo la oportunidad de concluir su educación básica, el sí, no terminó la primaria, no terminó la secundaria en su momento, y justamente por esa razón nos pusimos esta idea de implementar esta actividad hermanándonos y solidarizándonos con el INEA Nacional, al respecto de poder ofrecer la oportunidad a la gente que tiene primaria inconclusa y secundaria inconclusa para que tenga esta posibilidad de acudir a las sedes que instalamos en la región para que presentaran un examen diagnóstico, un examen diagnóstico que le permitió o le permitirá de alguna manera valorar lo que sabe. El Instituto, por su parte, habrá de reconocerle los saberes, los conocimientos que a lo largo de la vida la gente ha adquirido y a través de ese momento diagnóstico, bueno, podremos reconocer a la gente lo que sabe, validarle hasta donde logre aprobar del nivel educativo que esté presentando, ya sea primaria o sea secundaria. Y por otra parte, si hubiese adultos que lograran aprobar en su totalidad este examen, luego entonces el Instituto estaría en condiciones de ayudarle, de apoyarle a tramitar inmediatamente su certificado de secundaria o de primaria, según sea el caso, para que en un plazo no mayor de dos meses tenga en sus manos este documento que le acredite lo que de por sí sabe, pero que de repente no tiene algún documento que le valide los conocimientos. Actualmente tu cargo es de coordinador general, ¿cuántos municipios son los que van? Tenemos 13 municipios en esta región, estamos en Zaragoza, Tlatlauqui, Yaunáhuac, Hueyapa, Anteteles, Atempan, Chignautla, obviamente Tecitlán, Xuetetelco, Hueytamalco, Jacateno, Ayotosco y Tenampulco. Y en estas regiones, en esta jornada, en esta primera jornada nacional de incorporación y acreditación instalamos 17 sedes donde la gente acudió a presentar sus exámenes y es importante mencionar que la gente acudió de manera entusiasta, comprometida y sobre todo con la esperanza de valorarse, de reconocer, de que se le reconozca lo que sabe de manera que pueda obtener algún documento que le acredite ese conocimiento. Honorino, de toda la jurisdicción, ¿cuál es la zona que tiene problemas de más bajo índice de privatización? Yo creo que es relativo el dato que pudiéramos proporcionar, finalmente yo creo que aquí lo importante es informar que en toda la región de Tecitlán existe un gran ejército de jóvenes voluntarios, de gente que tiene el interés de ayudarle a la persona que no sabe leer, escribir, que no concluyó su educación primaria, que no concluyó su educación secundaria y que bueno, de repente este gran ejército solidario, voluntario que existe en los diferentes municipios, en las diferentes comunidades, está haciendo un esfuerzo bastante importante de manera que podamos a través de ellos hacerle llegar los servicios del IEA a la gente que más lo necesita. ¿Algo más que nos quieras comentar, alguna invitación? Bueno, que sí es importante comentar, bueno, que en este sentido la gente que nos esté escuchando, que nos esté viendo, pudiera acudir a los diferentes municipios, acercarse a los regidores de educación para que ellos a su vez les orienten, les canalicen hacia la persona que en cada uno de los municipios tiene el Instituto Estatal de Educación para Adultos, para que puedan informarle, asesorarle, orientarle y que puedan inscribirse en los servicios que tiene nuestra institución en toda esta región.